Esta historia comienza con un tipo arrojando maletas llenas de leche en polvo, de esas que se meten por la nariz, guiño, guiño, para después intentar arrojarse a él pero se mete un golpe en toda la cabeza, quedando knockout. Luego de esto, un texto nos pone que los osos son criaturas no territoriales, las cuales rara vez atacan a los humanos, y cuando esto ocurre, siempre es mejor defenderse a correr. Información sacada de Wikipedia, no, pues muy confiable, ¿no? Luego de esto, pasamos a conocer a una pareja conformada por Tormund de Juego de Tronos, y su novia Elsa, los cuales andan por ahí en el bosque haciendo sus cosas. En eso estaban cuando de repente se topan con un osito rascándose con un árbol. ¡Ay, qué bonito! Vamos a tomarles fotos, dicen ellos, pero no, porque el oso no estaba actuando normal, ya que el osito se había metido toda una bolsa de puro polvazo. La pareja emprende la huida, sin darse cuenta que estaban corriendo de una de las bestias más gorditas pero también más rápidas del bosque, por lo que la chica es atrapada y devorada en cuestión de segundos. Más tarde nos enteramos que el tipo que saltó de aquel avión no sobrevivió a la caída. El tipo trabajaba para Sid, uno de los güeyes más poderosos en estos temas de sustancias nocivas de dudosa procedencia. Ahora vamos a conocer a otros personajes, los cuales no me molestaré en mencionar sus nombres porque seguramente acabarán siendo cena de oso. Solo diré que está el tipo este que de hecho trabaja para Sid. También está la enfermera que tiene una hijita llamada Didi, y también está este otro, que de hecho es hijo de Sid, pero como su esposa acababa de fallecer, decidió parar un poco. También tenemos a dos policías a los que llamaremos policías. Igual está esta señora que es guardabosques, el chamaco abusivo que seguro vivirá poco, el güey este a la que la señora le trae ganas, entre muchos otros. Lo importante acá es que Didi junto a un amiguito creen que es buena idea saltarse las clases, lanzándose directamente hasta el bosque para ver con qué se topaban. Y da la casualidad que se encuentran con nada más y con nada menos que un cuadro de esos que tienen un kilo de caspa del diablo. En lugar de dejarla por ahí, el enano se pone a alardear acerca de que él ya la había probado y no sé qué cosas, aunque obviamente esto era mentira. Como ambos son muy listos, deciden meterse a la boca un poco de esta cosa, escupiéndola al momento porque obviamente sabía porquería. En eso estaban, cuando de repente el oso vicioso aparece detrás de ellos, aventándoles un estornudo que los baña en polvo y los hace correr. Por su parte, la madre de la pequeña llega a donde la guardabosques estaba, pidiendo ayuda para localizar a su hija, y luego de cerrar la cabañita de vigilancia se meten al bosque. Por otro lado, los trabajadores de Sid llegan hasta la zona buscando los paquetes de polvo mágico, encontrándose sin querer a un trío de chicos los cuales intentan asaltar a uno de ellos. Pero este es tan cabrón que en tan solo 15 segundos les da en la madre a los tres. Cuando uno de ellos recupera la conciencia, le pide que los lleve donde estaban los demás paquetes, y este, al verse acorralado, decide cooperar con ellos. Un rato después, el grupo de la guardabosques se encuentran al amigo de Diddy trepado en un árbol, en una escena que no sé por qué me dio tanta risa la verdad. El caso es que el chico les cuenta que un oso realmente malo los había intentado atacar, y no le quedó más opción que resguardarse en ese sitio. Pero no hay tiempo para pláticas pendejas gente, porque en ese preciso momento el oso cricoso se aparece para atacar a nuestro amigo de pelos raros, y luego meterle un arañazo a la pobre guardabosques en toda la nalga, la cual apenas ya alcanza a salir corriendo. El peluca sube a un árbol para hacer tiempo, mientras la mamá de Diddy se oculta detrás de otro. De repente el oso aparece y comienza a escalar el árbol donde estaba el chico, aunque al olfatear que de hecho el tipo olía leche en polvo, decide dejar en paz al chico, e ir directamente a por este otro, acabando con su vida en cuestión de segundos. La guardabosques consigue llegar hasta su cabaña, encontrándose con los otros dos güeyes a los que el trabajador de Sid les había partido su madre. Lo gracioso acá, es que los chicos piensan que la guardabosques quiere acabar con este tipo, pero ella piensa que de hecho el oso había madreado a los adolescentes, todo un desmadre. La señora toma su arma para defenderse de la bestia, y al abrir la puerta... El oso sale corriendo, y pensando que esta vez atacaría por la chimenea, ambos enfocan su atención a esa parte, pero... Debido a un llamado de última hora, una ambulancia llega a la cabaña, encontrando una completa masacre en el sitio, ya que además del tipo con el headshot, también encuentran a la guardabosques sin un brazo, y al chico restante hecho pedazos en un cuarto. Uno de los paramédicos tiene la suerte de ver al oso a la cara, y cerrando la puerta de a poquito, pretende que este no lo ataque, pues mentira, porque el oso sale con todo a hacer un desmadre, apenas dándole tiempo a los tres sobrevivientes de subirse a la ambulancia, y salir de ahí echando leches. Pero claramente esto no iba a ser tan fácil, porque si de por sí un oso ya es rápido, un oso en abstinencia aparte también es agresivo, por lo que termina por alcanzar a la ambulancia y entrar en ella, haciendo que la guardabosque salga volando, y la conductora también salga volando y quede pieza, que el otro tipo igual, triple kill para el charmín. Por otro lado, aquel adolescente junto a los trabajadores del CID llegan hasta donde se supone que estaban ocultas las pacas del polvo, encontrándose con que aquel policía que vimos al inicio ya estaba en la zona, y se había hecho con el paquete. En eso estaban cuando de repente el oso ambicioso se hace presente, aunque un poco más tranquilo esta vez. Y es que de hecho estaba tan tranquilo que luego de echarle una olfateadita a uno de los tipos decide agarrarlo como colchón, y dormirse encima de él, quizás recordó cuando trabajaba para Spring Air. El grupo entero decide hacer una tregua para ver si el oso estaba vivo, y cuando sin querer al trabajador de CID se le cae un paquete de polvo, el gordito amigo se despierta para meterse el polvo como si fuera agua, y ponerse todo loco. Para intentar hacer algo de tiempo, el policía arroja un poco de polvo cerca de la zona, y luego avienta lejos uno de los paquetes, haciendo que el animal se distraiga. Sin embargo no todo era bueno, porque de repente el oficial recibe un tiro en todo el abdomen, revelando que el chingado CID ya había llegado al lugar, y que de hecho él había sido el culpable. Por si esto no fuera suficiente, la compañera del poli también aparece en la zona, pero no había llegado a ayudar, sino que de hecho ella también trabajaba para el chingado CID. Este güey tiene más trabajadores que un supermercado. El poli revela que sin querer le entregó el bolso al oso, el cual se había ido hacia el norte, así que si quieren recuperarlo, tendrán que ir a cazar al cazador. Empezamos fuerte, vamos. En algún momento del viaje, la mamá de Didi y su amiguito se encuentran al Tormund, el cual había logrado sobrevivir a su encuentro con el oso. Este comenta que ha pasado tanto tiempo huyendo del oso, que ya hasta sabe dónde vive, así que si ellos quieren podría guiarlos hasta ese sitio. El caso es que luego de mucho buscar y buscar, por fin encuentran a la pequeña Didi, además de darse cuenta que de hecho el oso no era oso, sino que era elefante, no, no es cierto, sino que más bien era osa y tenía ositos. Y es que da la casualidad que justamente en ese momento los traficantes también van llegando a la zona, encontrando los restos del Tormund, el cual ya había sido comido por la osa. El grupo entra a la cueva, encontrándose con otra bolsa de merca, y también con la mamá de Didi y los dos pequeños. Debido a razones que no vale la pena explicar, tanto el hijo como el trabajador de CID terminan traicionándolo. Y sumado a que la osa justamente se aparece en el lugar para defender a sus babies, al grupo entero no le queda más opción que aventarse directamente al agua, todo para intentar salvar sus vidas. Sin embargo el CID es más terco que una mula, y con el fin de conseguir la bolsa de merca, el güey le suelta varios tiros a quemarropa a la pobre osita, haciéndola caer. El tipo cree que su misión ha sido cumplida, sin embargo una bolsa de polvo revienta en el aire, siendo aspirada por la osa la cual agarra superpoderes o qué sé yo, levantándose de nuevo y acabando con la vida del CID, el cual acaba siendo la cena de los osesnos, ay qué rico. Al final todo acaba bien, bueno, aunque los traficantes no eran buenos y sobrevivieron, y de hecho el poli que si era bueno se murió, y los de la ambulancia, y la guardabosques, y el peluca, y el Tormund, y su novia, meh, olvídenlo. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Realmente no esperaba absolutamente nada de esta película, y me sorprendió bastante. A pesar de que meten un montón de personajes que de hecho únicamente están ahí para ser masacrados por la osa, los efectos son bastante decentes, y aunque la trama no es muy original que digamos, podría definirla como una película bastante palomera, que de hecho te va a entretener la hora y media que tarda, no se hace pesada, y en definitiva tienes que verla. Pero bueno, yo ya te conté una, ahora tú cuéntame, ¿qué te pareció la historia del día de hoy? Recuerda seguirme en mis redes sociales, y regálame un like bien adicto para que YouTube nos trate bonito. Por mi parte sería todo. Nos vemos. Chau.